Ya te decidiste por crear realidad aumentada utilizando una de las plataformas más potentes que existen en el mercado, pero no sabes muy bien cómo iniciar, ni siquiera cómo compartir tus efectos. Sí, es una duda muy común para aquellos que están iniciando, pero no te preocupes que en este vídeo te explicaré todos los detalles para que puedas crear tu filtro de principio a fin y sobre todo poder compartirlo. Así que no te pierdas de este vídeo que va a estar muy interesante y por supuesto dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este vídeo viene gracias a... La plataforma que vamos a usar es Lens Studio, una plataforma para crear efectos de realidad aumentada de manera potente. Por lo general, estos lentes o filtros están pensados para Snapchat, pero la buena noticia es que ahora se han abierto y permite compartir links de la experiencia para que más personas puedan experimentar los efectos sin entrar a Snapchat, solamente desde el navegador web del celular y eso es lo máximo. Si ya tienes Lens Studio de Snapchat, te debe aparecer este mensaje para actualizar a la nueva versión. Esta incluye la opción de pedir los nuevos Spectacles 2024, además de bastantes mejoras y algunas nuevas funcionalidades. Dale click a descargar o en todo caso, entremos a AR.Snap.com y le damos click aquí. Luego elegimos esta opción. Sigue todos los pasos. Cuando abras por primera vez la plataforma, verás las formas distintas para crear un proyecto, así como también las dinámicas del mes. Y por supuesto, abajo veremos las plantillas. Vamos a usar una, la llamada Team Celebrate. Como verás, acá a la izquierda encontraremos la jerarquía de archivos. Luego está la opción de Assets, donde agregaremos diferentes archivos. En el medio está la escena de trabajo. Y a la derecha está el video preview. Estos son los puntos importantes de la plataforma. Recuerda tener una cuenta de Snapchat para hacer pruebas, testear y publicar tu efecto. Es importante eso. Vamos a ver la jerarquía. Podrás notar que existen archivos que nos permitirán modificar la experiencia. Por ejemplo, entramos a Face Paints. Esta tiene todas las propiedades para modificar la apariencia. Yo voy a agregar los colores de la bandera de Perú. Cada plantilla tiene varios elementos de personalización. Prueba todo. Entramos también a Face Logos. Aquí agregaremos una imagen. En mi caso será el escudo de la selección. Arrastro mi imagen hacia Assets. Una vez agregado, entramos de nuevo a Face Logos. Y arrastro este nuevo archivo hacia este espacio. Y luego juego con la variable Alpha. Por último, podemos entrar a la opción Confetti. Aquí modificaremos los colores, la intensidad y algunos puntos. Puedes también apagar el efecto. Le haces clic aquí. Es más, así lo subiremos. Más abajo encontraremos esta opción llamada Screen Logos. Revisa que contiene. Nosotros nos quedaremos en Screen Logo Controller. Aquí cambiaremos la imagen que dice Logo y pondremos la insignia que agregue antes. Lo chévere de este apartado es que puedes personalizar todo. Desde su apariencia, posición, forma de visualizarse, entre otras cosas. Yo siempre recomiendo que revises todas las opciones para comprender mucho mejor cada plantilla. Ahora, imagínate que ya decidiste cómo va a quedar tu filtro. Solo nos queda publicarlo. Entramos a Project Setting. Aquí debemos ajustar algunas cosas. Primero, elige un buen nombre. También elige dónde se verá tu efecto. También mira el tamaño del efecto. Esto es ideal para que funcionen casi todos los celulares. Luego a la derecha tenemos que agregar una buena imagen como ícono. En este caso será la insignia que utilicé antes. Y en Lens Preview, hacemos clic y tenemos que agregar un video corto. Te recomiendo que te grabes utilizando el efecto y luego lo guardes en tu laptop, para que luego puedas subirlo aquí. En caso no tengas eso, puedes usar las plantillas de ejemplo, pero ten en cuenta que eso no tendrá tanto impacto como hacerlo uno propio. Una vez teniendo esto, sigue revisando otras opciones. Por ejemplo, este espacio de descubrimiento, aquí podemos agregar tag de campañas. Bueno, vamos a darle clic a Publish. Se abrirá una ventana del navegador, y aquí podemos completar los pasos. Elige una carpeta o crea una. Ahora tienes que seleccionar las categorías relacionadas a tu efecto. Aquí en Tag pondremos palabras claves de nuestro filtro. Así será mucho más fácil de categorizar el contenido, y mucho más fácil de encontrarlo. En Scan Trigger, podemos utilizar el activador asociado al proyecto. Si utilizas algo relacionado al rostro o personas, utiliza la opción Person. Y finalmente, activaremos el Call to Action. Podemos agregar aquí una acción, como por ejemplo, utilizar una URL para dar más información. Así de sencillo. Guardamos. Ahora sí, ya tenemos todo. Solamente elige la forma de ser visible. Y le damos clic por fin a Publish. Pasarán unas horas, y te llegará un correo diciendo que fue aprobado tu filtro. En la plataforma, verás esta información y la estadística de tu efecto. Acá vemos una importante información. Podemos activar el modo Link para compartir a más personas. De esta manera podrán ver la experiencia sin estar en Snapchat. Y ya estamos listos a compartir el efecto. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!